La Tierra 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 up this word, foreigner. No me olvido y a destino, no me llames extranjero, mira tu niño y el mío, como corren de la mano, hasta el final del sendero, con los llaves de sembreros, años no saben de Dios, elementos y grandes, miedos se van al cielo, con un arresto, con un amor. No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de pandas, besando de muerte al suelo, lejos no eran extranjero, y ellos se conocían de siempre, por la libertad de la, y cuarenta y tres muriados, y ellos se conocían de siempre, por la libertad de la, y cuarenta y tres muriados, años no eran extranjero, y ellos se conocían de siempre, por la libertad de la, y cuarenta y tres muriados, años no eran extranjero, y ellos se conocían de siempre, con nosotros mejor, con unos padres de sin, eines no eran extranjero, Gracias.